Música 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 ¡Gracias! Venimos rendidos desde Nazaret, yo soy calcitero, me nombré José. No me importa el nombre de que me he dormido, pues ya le he dicho que no he de abrir. ¡Gracias! 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 Bautizado Jesús salió luego del agua y en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre Él. Y una voz que salía de los cielos decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. El comienzo de la vida pública de Jesús es su bautismo por Juan en el Jordán Juan proclamaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús En el segundo misterio luminoso contemplamos las bodas de Cana Tres días después de celebrada una boda en Cana de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos Y como faltara vino porque se había acabado el vino de la boda Le dice a Jesús su madre, no tienen vino Le responde Jesús, que tengo yo contigo mujer, todavía no ha llegado mi hora Dice su madre a los sirvientes, hagan lo que él le diga En el umbral de su vida pública Jesús realiza su primer signo a petición de su madre Con ocasión de un banquete de boda La iglesia concede una gran importancia a la presencia de Jesús en la boda de Cana Ve en ella la confirmación de la bondad del matrimonio y el anuncio de que en adelante El matrimonio será un signo eficaz de la presencia de Cristo Padre nuestro, Jesús Padre nuestro, Jesús Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte En el tercer misterio luminoso Contemplamos el anuncio del reino de Dios El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca Conviértanse y crean en el Evangelio Todos los hombres están llamados a entrar en el reino Anunciado en primer lugar a los hijos de Israel Este reino mesiánico está destinado a acoger a los hombres de todas las naciones Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores En el cielo de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús En el cuarto misterio luminoso contemplamos la transfiguración Seis días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan Y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz Por un instante Jesús muestra su gloria divina Confirmando así la confesión de Pedro Muestra también que para entrar en su gloria es necesario pasar por la cruz en Jerusalén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Señor, nosotros tu reino, ángase tu voluntad en la tierra como en el cielo Darlo soy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres sobre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres sobre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres sobre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor Sí, señora, ven a mí, ven, ven, ven a mí Púdreme con tu mando lleno de amor En el quinto y último misterio luminoso contemplamos la institución de la Eucaristía Mientras estaban comiendo tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo Tomen coman, esto es mi cuerpo Al celebrar la última cena con sus discípulos en el transcurso del banquete pascual Jesús dio su sentido definitivo a la Pascua judía En efecto el paso de Jesús a su Padre por su muerte y su resurrección La Pascua nueva es anticipada en la cena y celebración en la Eucaristía Que da cumplimiento a la Pascua judía y anticipa la Pascua final de la Iglesia en la gloria del reino de Dios Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María y en aire de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María y en aire de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María y en aire de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María y en aire de gracia el Señor es contigo Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María y en aire de gracia el Señor es contigo En realidad es, ayer hablábamos de dos En primer lugar, recordar el pasado Es como volver a las raíces, ir a las escrituras Esto que estamos haciendo, decíamos, es como meternos en los pies de José y la Virgen ¿Verdad? Cuando andaban pidiendo posada, ¿no? Y imaginarnos lo que María sufrió a la hora de andar ella tocando puertas Bueno, ella no, José, ¿verdad? ¿Cuántas familias ahora les ha tocado lo mismo? Ustedes saben, quizá familiares de ustedes han tocado emigrar, ¿no? Quizá de aquí mismo de esta familia han emigrado personas a Estados Unidos Algunos huyendo por dificultades, otros huyendo de la pobreza Pero de algo se andan huyendo, ¿no? De algo se andan huyendo, ¿no? Otro porque por desamores se van a huir mejor, dice, bueno Y la Virgen de Nazaret con José sufrieron eso El emigrante, la primera familia migrante quizá de la historia, ¿verdad? Bueno, también los hebreos fueron migrantes, ¿no? Y así, pues, esto nos recuerda lo que sufre una familia Y esto que nos ayude a vivir aquello que Cristo dijo En las obras de misericordia, ¿no? Era peregrino y me hospedaste Bueno, peregrino con hambre, ¿verdad? Era peregrino con hambre y me hospedaste y me diste de comer, ¿verdad? Y también tenía sed medio de beber el Señor, ¿no? Entonces, pues, para estar con estas familias, pues, que a veces necesitan de uno Sobre todo en estas tierras nuestras que son lugares de paso, ¿verdad? De hecho, nuestro obispo tenía la idea de convertir en la casa del migrante el ex asilo Lamentablemente, pues, se le donó a Ágape y ya no nos quedó a nosotros, ¿no? Lamentablemente, mucha gente trabajó, pero ni siquiera se le consultó Para hacer esa enajenación, como dicen los abogados Entonces, pues, ni modo, ¿verdad? Se perdió Tenía mucha ilusión un señor de convertir el asilo en la casa del migrante Esta gente que viaja Y es increíble cómo pasa la gente Porque uno se da cuenta, ¿no? Hace como tres años venían unos de Argentina Que iban para Canadá, pero en bicicleta Esto era otra cosa Era la pila de ir en bicicleta, ¿no? Desde Argentina, se vinieron Ellos eran de Francia, llegaron a Argentina en avión Y se vienen en bicicleta para Canadá Y en Canadá subían al avión para volver a Francia Supuestamente el viaje Iba a durar seis meses, iba a durar el viaje Desde Argentina hasta Canadá en bicicleta Imagínate Eso es otro tipo de emigrante Esa es pila de ellos, ¿verdad? La idea de la casa era esto Recuerda esta gente, como Estados Unidos De repente aparece Párenme de dormir que vengo No soy emigrante, ¿no? Y voy para Que para Honduras, que para Nicaragua Que para Oriente del país Y teniendo esa casa, era con este fin Entonces el adviento nos recuerda, hermanos Que la familia Nacer es una familia migrante Y de esa manera poder también nosotros Meternos en los zapatos del migrante Y ola que nosotros nunca caigamos en eso, ¿verdad? De hecho el Papa Francisco creo que creó El día del migrante, si no me equivoco Aquí que me dio el padre Zenif Creo que él creó el día del migrante Para que pensemos en ellos, meditemos Y ayudarles también, si es posible, económicamente Por lo menos ayudarles, dándoles hospedaje O como es que ya mueren en México ¿Recuerdas cómo le llaman las mueren en México? Le dan comida a los que van en el tren, ¿no? Las nanas, ¿no? ¿Cómo le llaman? Es curioso, díganse Es un grupo de señoras que Que la empresa privada se ha unido a ellas Y preparan bolsas de comida Y se las tiran los que van en la bestia Así lleva el tren, ¿no? Y todo nació, dicen que de dos muchachas Las mandó su mamá a tener pan en la tarde Al otro lado de la línea del tren Cuando iban de regreso venía el tren Y ya no se pudieron pasar ellas Ahí con la bolsita de pan esperando que pasara el tren Y le gritaron, muchachas, denos pan, llevamos hambre Se le hicieron a la otra Se lo tomó a vos Y les tiraron la bolsa Llegan a la casa y el pan Fíjate mamá que el tren nos lo pidieron Y nos dio lástima Y así surgió la idea Una familia Se unieron más familias Hoy son famosas hasta Hasta dando entrevistas Andan por Estados Unidos O sea, bonito como Ellos no buscaban eso Es la fama, ¿verdad? Hasta CNN en español Univision los ha entrevistado, ¿no? Dando conferencias Cómo surgió la idea De estas mujeres Que ayudan a los migrantes Esta gente que ve en el tren En la famosa bestia, ¿no? Es algo bonito, hermano Y el Adviento Nos invita también a eso Ayudar al migrante, ¿no? Luego preparar el futuro Que es el tercer punto, ¿no? Bueno, vivir el presente Decíamos también Y luego el tercer punto Es decir, la triple finalidad Del Adviento Es preparar el futuro Esto que estamos haciendo hoy, hermano De alguna manera Es eso, ¿no? O andamos solos Porque no queremos estar en la casa hoy Por eso nos venimos a la posada Está aburrido estar en la casa, ¿verdad? No sirve la novela Vamos a la posada mejor, muchachos Solo por eso vinieron Porque no sirve la novela Imagino que no, ¿verdad? O la que no sea solo por tradición Porque me gusta Porque una escapada de la casa No, es otro objetivo Y como dijimos Preparar el futuro Se trata de prepararnos Para la parucía Así lo llama San Pablo A la segunda venida De Cristo En la majestad de su gloria Entonces vendrá como Señor Y como Juez De todas las naciones Y premiará con el cielo A los que han creído en Él ¡Gracias! ¡Gracias!